...de partido, de análisis, de todo un poco el trato de pasarles y principalmente para seguir dándoles la misma motivación a pesar de que ya hace rato que se va bascoleando, para que los chicos puedan... cuando retome todo eso, espero que Dios quiera ser rápido, estemos más o menos en forma como para retomar rápido la cancha. ¿Qué se habla, o qué has tenido oportunidad de charlar con otros entrenadores y con gente de la asociación pampeana? ¿Has tenido charlas en cuanto a modalidad, en cuanto a trabajo, a qué es lo que se avizora cuando esto se pueda volver otra vez a las canchas? Todavía no tenemos una información bien acertada de qué va a pasar. Todo va a seguir según como decrete Nación y Provincia, según lo que se define más adelante. En este momento te puedo decir que, bueno, como ya sabemos todos, están todos los torneos suspendidos, no se ha podido avanzar, pero charlando con Renato, que es el presidente de la subcomisión, estamos tratando de ver la forma de que nos sea beneficioso para todos y ir y plantearlo a la comisión directiva de la PABAL para que todos podamos competir la misma cantidad de partidos, que podamos el día de mañana solucionar algo y que no perdamos la competitividad. Bueno, en cuanto a la estructura en sí del handball deportivo RALCO, un poco como para mantener también viva la página y también mantener enganchadito un poco a los chicos y a quienes están metidos en la disciplina, incursionaron en una especie de entrevistas, contándose un poquito con cuántos has entrevistado y cómo te ha ido en eso. Sí, sí, en realidad la idea surgió una semana y media después de que comenzó todo esto, ya que había visto que diferentes clubes del país, no en el handball, no en el ámbito del handball, estaban incursionando en una forma de hacer entrevistas no solamente a jugadores de FIU, sino entrevistas a entrenadores de selecciones argentinas, de selecciones de otras provincias. Yo con el tiempo que estuve en Córdoba tengo varios amigos allá, así que estuve haciendo contacto para hacer un par de entrevistas allá también. La idea de eso era mostrarles la realidad de que todos los chicos que están integrando la selección argentina, a pesar de que son la mayoría de Buenos Aires, vean la gente de acá de La Pabal, que es como si fuera la misma experiencia que están acarreando ellos. A pesar de que tenemos una gran diferencia en que FIU compite en todos los torneos, además de que en todos los torneos están jugando una cantidad de 76 partidos al año y nosotros acá estamos jugando 12, 15, casi 20, hay una realidad completamente diferente, pero que los chicos mismos experimentaron casi lo mismo que vienen experimentando la gente de acá de La Pampa, porque arrancaron en un club de barrio, porque arrancaron en el colegio, después fueron a la selección de su federación, después fueron a la selección argentina, y hay algunos que hoy en día están compitiendo en el máximo nivel, como por ejemplo hoy estoy hablando con Macarena de Amul, porque está en una de las mejores ligas femeninas en Europa, que está compitiendo en Rumania, así mismo también Manu Crivelli, que estuve charlando hace un par de días, y está en Francia, que está jugando en la Liga B, está en una de las mejores ligas del mundo, entonces es para mostrar la realidad de todos los chicos que tuvieron la oportunidad de comenzar el campo, y que hoy en día están compitiéndose en los últimos niveles. Es la unidad como para seguir acercándole y mostrar las experiencias, más que nada. Y justamente, ¿qué riquezas les ha quedado de estas entrevistas realizadas, en cuanto a experiencias que ellos les han marcado? Y la verdad que cada uno tiene una experiencia diferente, y cada uno tiene algo que contar diferente, porque por ejemplo, la primera entrevista que tuve fue con Juanjo Barceló, que es un chico de 19 años, que a pesar de que está en el país todavía, ya tuvo su oportunidad para entrar a la selección mayor, ya debutó con la selección mayor, después estuve charlando con, bueno, ya te dije, Manu Crivelli, que tuvo varias experiencias también, se vienen un montón de historias y experiencias que me contó cada uno, pero que no me puedo poner a nombrar cada una. Después tuve la oportunidad el jueves pasado de charlar con Zoe Turnes, que Zoe es una de las kamikazes, se puede decir, que ella hace dos años atrás, en Juegos Olímpicos de la Juventud, se quedó con el oro en el Beach Humble, y es otra realidad completamente diferente a lo que se vive en el indoor. Entonces fuimos tocando un montón de experiencias. También estuve charlando con Juan Barr, que es arquero de la selección, y estuve charlando con Mariano Bertolés, que a pesar de que no está en vistas de la selección mayor, es un amigo mío que está jugando en Italia, que jugó en Córdoba, que jugó en el mismo club que estuve yo, y la verdad que esa entrevista fue una de las que más disfruté, porque hacía mucho que no lo he escuchado, que no he charlado con él, y me contó un montón de cosas. Y después de la noche, ayer a la tarde, la última entrevista que tuve, porque hoy estuve con Macarena, estuve con Gastón Mourinho, Gastón es categoría 94, está en España, hace poquito que empezó a tener minutos con la selección mayor, y la verdad que al momento de ponerme a charlar de todas estas entrevistas, se me vienen un montón de experiencias que me contaron a la cabeza, y es algo muy hermoso, muy gratificante, más que nada por la énfasis que se le viene dando al campo a nivel nacional, ya te digo, al momento de pensar en los torneos, al momento de pensar en la difusión, en cómo los medios lo difuerden, y gracias a todo eso que te estoy nombrando, el campo va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo pulmón de todos. Gracias, gracias a todas las personas que en sus puestos de trabajo, en cada uno de esos lugares, están ocupadas en cuidarnos. Hoy, el mérito es todo de ustedes. Hoy, el mérito es todo de ustedes.